Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6395 de Superastroluna para hoy lunes 23 de agosto. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán cuarenta mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Hoy tenemos ganador a esta hora y es el número 5-0-0-6 del signo Tauro. Número ganador para esta noche, verifiquemoslo, 5-0-0-6, signo Tauro. Número ganador para esta noche, 50-0-6, signo Tauro, delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Los invitamos a verificar nuestros resultados en la página web. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!